Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Nos encontramos hoy en nuestro programa Volando Hacia Mis Sueños. En amor a tu éxito, aquí comienza una nueva historia. Tu servidora, Erick Vega, que hoy te viene a compartir el tema de nuestro programa del día de hoy que se llama Yo Decido. No sé si escuchaste nuestra canción que pusimos al principio, la escogí especialmente porque es una canción que tiene mucha profundidad. Hoy yo quiero que tú me digas si estás decidida a cambiar, si estás decidido a dejar de ser la persona que siempre está triste, la persona que siempre está melancólica y que siente que la vida no está de su lado, que como dicen un programa de televisión, a mí siempre me va mal, ¿no? Entonces hoy en nuestro programa yo te quiero invitar a través de cuatro pasos o puntos que vamos a tratar a que tú me digas si tú decides hoy que quieres cambiar, que quieres sacar de ti eso que a ti mismo no te gusta de ti, ¿no? Dejar de ser niña o niño para ser mujer como lo dice la canción, reconocer en ti a esa persona valerosa que hay y que no siempre le va mal, sino que de pronto tú decidas hoy voltear a ver que siempre te va bien, que empieces a ver todo lo que hay en este mundo de hermoso y de maravilloso, que dejemos de ver lo que está feo, triste, enfermo, contaminado, que veas, y yo te invito ahorita a que voltees a tu alrededor y digas esto me gusta, esto me hace sentir bien, esto me hace ser feliz, realmente yo me quiero sentir todo el tiempo en armonía y en paz con mi ser interior, ¿sí? Hoy yo te digo que para que tú puedas cambiar si es que lo estás decidiendo o tal vez por alguna razón hoy te toque escuchar este programa y decir es lo que estaba esperando escuchar, que alguien me motive, que alguien me invite a cambiar, que alguien me diga que sí puedo cambiar, que sí puedo ser diferente, que mi vida puede ser diferente, que no es lo que todos quieren que sea y que sí puedo lograr lo que yo busco en la vida, ¿sí? Entonces una cosa importantísima para que tú que hoy decidas cambiar, porque eso lo vas a decidir tú, no lo voy a decir yo, no lo voy a decir ni tu primo, ni tu hermano, ni tu amigo, ni tu novio, ni tu esposo, ni tus hijos, es algo que nosotras o nosotros tenemos que decidir para que tú tomes una decisión y el resultado de esta decisión sea benéfico y sea para tu mayor y más alto bien, un punto importante va a ser tu actitud. Tu actitud define tus resultados. Es una frase que nos da, por ejemplo, en mi caso que soy mentoreada por Rodrigo Rome en la parte de salud, él siempre nos dice, tu actitud determina tus resultados. Las ganas, el punch, la energía que tú le pongas a lo que hagas, sea lo que sea, así te estés dedicando a, no sé, abordar una servilleta, hacer un obsequio para alguien, a cocinar un simple arroz o a preparar un simple café, la actitud que tú le pongas a cada actividad que realices es la que va a determinar tus resultados. Si tú hoy decides que quieres cambiar tu vida y la forma en la que te sientes, porque es como tú te sientes, tu actitud va a tener mucha influencia. Para que nosotros podamos cambiar esa parte triste de nosotros, esa parte nostálgica, melancólica, deprimida o reprimida en algunos casos, o donde tú sientes que no vales nada, que no mereces nada, que sientes que todo el universo está contra ti, vamos a trabajar en la parte de la espiritualidad. La espiritualidad es algo muy importante, es nuestro centro. A lo largo de todos nuestros programas iremos hablando un poco y ampliando nuestro vocabulario, pero hoy en el yo decido, vamos a trabajar tu espiritualidad. No importa tú la religión que practiques o si no la practicas, definitivamente todos tenemos algo en lo que creemos. Entonces, tu espiritualidad es la que ahorita, si tú te sientes triste, deprimido y todas esas circunstancias de la vida que a veces solo quieres meter la cabeza bajo la tierra y que nadie te moleste porque no tienes ni ganas de tener contacto con otras personas, aún estando dentro de tu misma casa, es porque tu espiritualidad está rota, tu espiritualidad está débil, la luz, todos tenemos una luz dentro de nosotros, la luz que vive dentro de ti se está apagando, está una flamita muy pequeña y ahorita yo lo que quiero es motivar esa flama, echarle un poco de airecito para que ella encienda y vuelva a brillar. Hay que despertarte de nuevo, hay que abrir ese corazón para que reciba toda esta información, hay que expandir nuestra mente, que es otro punto que vamos a trabajar en un programa especial, hablaremos específicamente que son las siete áreas de la vida. Vamos a trabajar otra área de la vida primordial, primordial en el yo decido que es la mentalidad, la mentalidad, los programas mentales que nosotros tenemos instalados, porque se nos instalan por el entorno en el que estamos, las personas que nos rodean, así como del ambiente familiar, del seno familiar del cual venimos o del seno laboral en el cual estamos, de los amigos, ¿no? Entonces, en el yo decido, dos puntos a trabajar primordiales, para que tú puedas ver los resultados, es trabajar la parte espiritual y la parte mental. En la parte mental, es la espiritual, pues sí, es fácil, por así decirlo, escoges alguna forma en la que tú decidas trabajar tu espíritu, ya sea acercándote a Dios, de acuerdo a la religión que practiques, haciendo meditaciones, viendo videos en Facebook, en YouTube, en cualquier red social que te motiva a alimentar tu espíritu y llenarlo de amor. Pero la parte mental es la más importante también, pero la más difícil de cambiar, porque yo digo ahorita, yo decido que a partir de hoy yo merezco una vida feliz, una vida plena, yo decido como los alcohólicos, solo por hoy, no voy a ser dramática, no voy a ser dramático, no voy a hacer una tormenta en un vaso de agua como generalmente lo hacemos, ¿no? Casi, casi hasta discutimos a veces con la pareja o con el hijo, para los que tienen pareja, de por qué hasta, por qué la mosca se te paró a ti y no se me paró a mí, ¿no? Entonces, en la parte de la mentalidad tú dices, no, hoy sí, hoy voy a estar en paz, en mi hogar, con todos mis seres queridos, no le voy a hacer panchos a nadie, pero de pronto llega a la mente, la cabecita y te dice, ¿pero para qué? Si no ha cambiado, pero mira, ni te peló, pero mira, ni te hace caso, pero mira, y entonces nuestra mentalidad empieza a jugar con nosotros y esa decisión que nosotros queremos tomar, de cambiar, se viene para abajo. Y es por eso que ves muchas personas que dicen, ¿y para qué vas a esos cursos de que te hacen coco wash en la cabeza? Y sí, sales muy motivada, pero a los tres días vuelves a ser la misma persona histérica, loca, enojona, triste, deprimida, tal, o sales hasta peor de como estabas, ¿no? Pero es por eso, porque en nuestra mentalidad tenemos programas instalados que nos bloquean y no nos permiten avanzar, ¿sí? Entonces, en el punto número dos, vamos a ver cómo empezar a cambiar, cómo vamos a empezar ese cambio que hoy estamos decidiendo, que hoy yo te invito a que lo inicies. Vas a empezar con una frase que me gustaría y es el ejercicio, que por 21 días, todos los días, si quieres escríbelo en una cartulina en letras grandes, ponla de fondo en tu celular, llénate de post y tu casa y tu trabajo, tu coche, todo donde quieras, donde vas a decir, me amo y me acepto completamente. Me amo y me acepto completamente. Para que tú puedas cambiar, primero te tienes que aceptar a ti mismo. Quiero que te digas, yo quiero, yo puedo, yo merezco y yo lo hago. Yo quiero, yo puedo, yo merezco y yo lo hago, ¿sí? Quiero que saborees cada segundo, cada cosa que te suceda, así sea que te orinda un perro, gracias por algo me pasaron las cosas, ahorita llego y me limpio y no pasa nada, ¿sí? Debes de aceptarte, de amarte y no decir, a mí siempre me va mal en la vida, a mí siempre me toca que me traten mal. Borra ese programa mental, si hoy tú me permites instalar ese programa nuevo, necesito que tú borres todos esos programas mentales. Recuerda que esto es como, nuestro cerebro es como en las computadoras también. Llega un punto en que en la computadora o el celular la memoria caché, se satura y hay un overlap y hay un desbordamiento de tal forma que cuando tú quieres instalar un nuevo programa, ya no hay espacio. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empezamos a borrar toda la información innecesaria, información que ni siquiera nos era útil, información que solo fue útil de manera temporal, pero que ya cumplió su función y ahora pues ya no la ocupamos, ya la usamos en su momento para lo que fue y ya no sirve más. Lo mismo es en nuestro cerebro, lo mismo es nuestra mentalidad. Necesitamos hoy, que yo necesito, yo quiero que tú hoy borres de tu cabeza todos esos programas mentales, que te hagas un análisis y veas qué programas mentales tienes que no te aportan felicidad, que no te hacen sentir bien, que de pronto te atacan cuando estás en un momento feliz y sientes que todo está perfecto y de pronto aparece ese diablito al lado de tu oreja y te empieza a manchar esa energía positiva en la que estás vibrando y no sé si te ha pasado, pero a mí se me pasa que de pronto estás muy feliz y quizás qué cosa te habla la cabeza y pum, se te fue la felicidad, te deprimiste, se te fue la sonrisa, pero fue y no hay nadie a tu alrededor, eres tú mismo que te estás diciendo cosas a ti mismo que no te motivan, que no te motivan a seguir adelante, que no te motivan a incluso acabas de recibir la noticia de tu vida del gran empleo que todo el tiempo estuviste esperando, no la crees, estallas de felicidad y de pronto y si no me lo dan, y si no cumplo, y si, y si, y si, y si, y te agüitas y ya no vas con toda la vibra positiva hacia esa entrevista de trabajo y ya vas con una energía baja donde al final muchas veces que pasa, efectivamente ya no te dan el trabajo, ¿sí? pero, y luego estás, pero ¿por qué? pero si ellos me llamaron, pero si ellos me invitaron, ¿qué pasó al final? bueno muchas veces si tiene algo que incluir nuestra energía y nuestra energía con la que, con la que nosotros nos estamos presentando ante una oportunidad que la vida nos esté dando ya sea en lo personal, en lo profesional o en lo familiar, ¿no? entonces, tienes que admirarte a ti mismo, tienes que quererte a ti mismo, tienes que gustarte a ti mismo, ¿sí? entonces, para que tú empieces a cambiar, necesitamos instalarte un programa mental y te lo manejo en estos términos, programa mental, que va a decir también, atraigo todo lo bueno que existe en el universo yo me lo merezco por completo, a ver, vamos a repetirlo nuevamente todos, atraigo todo lo bueno que existe en el universo, yo me lo merezco completo, ¿sí? como yo digo en mi frase, yo no merezco algo, yo no merezco un poco, yo merezco todo lo mejor que hay en el universo, todos nos merecemos lo mejor y tú tienes que grabarte esa mente, ese programa, esa frase todo el tiempo de tal forma que un día te vas a dar cuenta que todo empieza a girar de manera diferente, ¿sí? de verdad, de verdad, hay personas que yo no sé si te ha tocado, a ti que nos escuchas, encontrarte con personas que de pronto ay, pero si era bien amargado, ay, pero si era bien triste, o era bien dramático, ¿y ahora qué le pasó, no? mira lo feliz que anda en la vida, lo feliz que se encuentra, todo le va bien y aunque le esté yendo mal, él siempre anda sonriendo, y él siempre anda contento, él está en paz, él está, y llegas a pensar, ¿qué habrá hecho, no? o cómo le haces para estar sonriendo todo el tiempo si estás viendo cómo está la situación, ¿no? lo que pasa es que ellos en su espiritualidad están sanos, están tranquilos, están llenos de amor, de amor, que es lo que falta en el mundo, amor y en este programa es lo que nosotros tratamos de enseñarte, el camino del amor, ver el amor desde otra perspectiva yo la verdad, francamente, a veces en el Facebook tantas cosas sobre el amor, pero hablan como que el amor duele, como que el amor lastima, como que el amor hay muchos que hasta dicen, yo con el amor cero, ¿no? y me corto 10 kilómetros de distancia entre el amor y yo, son muy pocos porque es una percepción equivocada de lo que realmente es el amor, por eso en el eslogan les digo, enamora tu éxito tu éxito, no solo porque luego también vamos a hablar de esa parte, éxito, éxito lo relacionamos con ser ricos, con ser millonarios, con no sé, ¿no? con todo lo material, pero éxito en la salud, éxito en las relaciones personales, éxito en lo profesional, que seas abundante y próspero en todas las áreas de la vida, no solo en la económica, porque también por eso nos encontramos con personas que son muy ricas y como dijo alguna vez el creador de Apple, ¿no? la cama más cara del mundo para pagar es la cama de hospital, ¿por qué? porque tuvo todo el dinero del mundo y ni con todo el dinero del mundo él pudo sanar su salud, ¿por qué? porque se enfocó solo en una parte de las siete áreas de la vida que era el trabajo y descuidó una parte que era su salud, ¿no? entonces, entonces, hoy yo decido paso número uno dijimos, hoy voy a cambiar, ¿qué es lo que va a determinar tu cambio? tu actitud tu actitud te va a definir tus resultados en el punto número dos, ¿cómo empezar a cambiar? me amo y me acepto completamente me amo y me acepto completamente hoy es el momento de despertar, hoy es un gran día, hoy es el mejor día de tu vida porque hoy a ti te tocó escuchar este programa donde nosotros te estamos invitando a cambiar ¿sí? hoy quiero cambiar, ¿sí? es hora de empezar a vivir, es hora de empezar a crecer es hora de mostrar la mejor versión de ti a todas las personas si tú estás rodeado de personas que todo el tiempo te están diciendo, es que eres un loco es que eres un arrebatado, es que eres un dramático es que incluso mujeres u hombres también que están al lado de personas que todo el tiempo les están diciendo, no vales nada, no mereces nada no te voy a dar nada, ¿sí? entonces en esas personas, si tú eres una de esas personas que está en un ambiente así de verdad decide hoy cambiar, ¿sí? como dice una canción de Gloria Trevi hoy me vestí de reina y me puse tacones probablemente no tengas que ponerte los tacones porque a lo mejor no te gustan pero sí te puedo decir, hoy vístete de reina, hoy vístete de rey hoy sé un yo diferente al de ayer, al de hace media hora antes de iniciar este programa hoy levántate, estás encerrando en tu casa, arréglate, de verdad, arréglate yo decido arreglarme, no me importa que nadie me vea no me importa que mi pareja o que mis hijos o que mis padres o que mis hermanos me estén diciendo que estoy fea, que no me queda nada, que nada me va no me importa, yo hoy me levanto, me arreglo, me peino y me pongo como una reina porque yo hoy decido cambiar yo hoy decido empezar a vivir yo hoy decido ser diferente yo hoy decido despertar hacia una nueva vida para empezar a escribir una nueva historia ¿sí? en tus manos está en tu actitud está el poder nadie tiene poder sobre ti más que tú mismo nadie tiene poder sobre ti más que tú mismo si tú te está gustando nuestro programa y el tema que estamos tratando el día de hoy pues nos puedes escuchar a través de nuestra página web que es www.radiosuperacioncmc.com si tienes algún comentario que hacer alguna propuesta que hacer pues nos puedes mandar tus comentarios por correo electrónico a radiosuperacioncmc.com o también tenemos nuestros teléfonos en cabina en 951-688-6981 entonces medios para comunicarte con nosotros los tienes si tú quieres que yo te comparta más información a detalle sobre esto algún tipo de video algún tipo de audio para poder motivarte nosotros te podemos compartir esa información por vía correo electrónico si te está gustando nuestro programa si te van gustando nuestros programas si quieres algún punto en específico que tratemos en algún programa lo podemos abarcar si ya sea hablar sobre la soledad sobre la depresión sobre pareja tóxica que es una pareja tóxica cómo salir de una pareja tóxica pues nos puedes hacer plástico puestos realmente son muy abundantes los temas que vamos a tratar en estos programas en donde vamos a hacer todo y te vamos a dar guías para que tú puedas alcanzar tus sueños para que tú puedas comenzar una nueva historia para que tú puedas empezar a ver la vida de una manera diferente de una manera hermosa de una manera llena de amor llena de abundancia en salud en lo económico en lo familiar y en lo personal ¿sí? entonces vamos a ir ahorita a una canción que si me gustaría le pongas mucha atención porque va a ser un vínculo hacia nuestro siguiente tema que vamos a tratar continuando sobre esto que es yo decido yo decido hoy cambiar yo decido renacer yo decido despertar yo decido vivir diferente para transformar el mundo hola ya estamos de regreso ya escuchamos una hermosa melodía unos comerciales por ahí y bueno recuerda que nos puedes escuchar en vivo en la página www.radiosuperacioncmc.com y nos puedes seguir también en nuestras redes sociales que es Editorial Corporativos de Medio y Radio Superación más tarde estaremos subiendo el video de nuestro programa para que tú lo puedas ver todas las veces que sean necesarias y recordar todos los temas que ahorita estamos tratando sobre el yo decido cambiar bueno esta canción también tiene algo especial para mí la canción se llama Creo en mí y te invita a creer en ti a creer que tú puedes que tú puedes lograr todo lo que tú quieras hacer lo que tú quieras hacer y lo puntualizo mucho porque no es lo que otros quieran no es lo que otros te pidan es lo que tú realmente quieras como te comentaba por ejemplo has escuchado algunas veces que hay personas que dicen yo no trabajo y tú dices ¿cómo que no trabajas? no yo no trabajo porque yo me apasiono con lo que hago me gusta lo que hago o sea yo no lo hago solo porque voy a tener una remuneración económica sino realmente lo hago porque amo este trabajo entonces es la parte en la que estamos trabajando si tú realmente hoy estás diciendo yo decido cambiar es porque te amas y para seguir con este tema vamos a aplicar también en el punto número tres las R's yo le llamo así aplicar las las este las seis seis siete R's que que vas a trabajar para este yo decido la primera es recupérate 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 revisa en tu interior toda esa parte que está dañada de ti toda esa parte de ti que se ha perdido esa esencia que te hacía ser único y especial y todos lo hemos sido en algún momento y no me vas a dejar mentir porque no ha faltado una persona en tu vida que te haya dicho tú eres especial así haya sido un desconocido o haya sido alguien muy cercano a ti al menos una persona en toda tu vida en toda tu existencia te ha dicho tú eres un ser especial tú eres grandioso entonces recupérate ¿sí? reconocete mírate admírate aquí en esta parte del reconocete yo en lo personal tengo en mi casa un espejo de cuerpo completo lo compré a propósito así y es lo que hoy yo te invito también a que todas y todos tengamos un espejo de cuerpo completo ¿por qué? porque quieran que en este yo decido cambiar yo decido ser diferente te pares en algún momento del día frente a tu espejo y te reconozcas ¿sí? te admires te mires y que en lugar porque no me vas a dejar mentir y sobre todo nos pasa la diferencia que cuando nos paramos frente al espejo lo único que nos estamos viendo son todos los defectos todos los defectos en ese instante hay personas que ni espejos quieren en su casa porque se ven y dicen ay no es que yo estoy bien feo y yo lo que le digo a alguien y feo comparado contra quién ¿por qué dices que eres feo? ¿con quién te estás comparando? que dices que eres feo y tú mismo lo estás diciendo entonces en la segunda R es un reconoce mírate admínate y dite como y háblate como se hablan a veces los hombres que es guapo estoy bien parrigón bien panzón y él dice soy bien guapo y aunque están pelones que dicen ay no es que esta pelonera me hace ver más sexy me resalta el sex appeal bueno tú también fíjate lo hermoso lo hermosa que eres el hecho de que estás completo de que estás sano de que tienes vida renuévate renuévate cambia todo 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 lo que no te gusta de ti ¿sí? no necesitas que alguien venga y te diga esto no me gusta de ti porque pues yo como siempre he dicho a ti no te gustará mi padre pero hay por ahí otro que sí le gusta más bien la insatisfacción está en nosotros mismos en nuestro interior que no nos gusta de nosotros mismos ¿no? o sea tú mismo te puedes conocer y reconocer en tu interior no me gusta cuando me enojo porque grito y azoto todo y siento que me veo como una loca histérica o un loco histérico desenfrenado ¿no? no me gusta cuando saco el como dicen mis hijos cuando saco el Hulk que llevo dentro no me gusta entonces renuévate cambia eso que a ti no te gusta ¿sí? que a ti a ti a ti ya te dije ignora si a los demás les gusta o no les gusta algo de ti ahorita vamos a trabajar en ti a ti mismo que no te gusta de ti mismo ¿sí? bueno reprogramate que era lo que hablábamos hace rato el reprogramate es borra todos los programas mentales todos los programas mentales que no te sirven borralos borralos todo lo que no te guste por ejemplo no me gusta que me pongo triste porque no sé en la vida las cosas no se me han dado como yo esperaba ¿no? y llega un pensamiento y cada vez que se me presenta una oportunidad yo me sigo echando tierra yo mismo ¿no? me pongo nervioso me da miedo entro en angustia entro en desesperación no controlo mi temperamento no controlo mis emociones ¿sí? entonces detecta qué programas mentales te atacan cuando algún suceso importante está pasando en tu vida y qué reacción vas a tener entonces cuando tú empiezas a detectar este tipo de programas mentales que tienes vamos a poder hacer una reprogramación vamos a sacar toda esa basura que tenemos en la cabeza y vamos a ver puras cosas nuevas ¿sí? que este ejercicio también te sirve en lo material si tú en tu casa ahorita estás encerrado y ya te aburriste y ya te hartaste y que dijera te paseas del baño a la sala de la sala a la cocina de la cocina al cuarto del cuarto al patio bueno en tanta vuelta que estés dando ahí en tu casa como león enjaulado identifica qué cosas ya no te sirven en el material ¿sí? y empieza una limpieza cuando tú haces esta actividad le estás sembrando al cerebro lo mismo que le vas a hacer en lo mental limpieza tirar todo lo que ya no sirve y en automático tu cerebro empieza a decir hay cosas que no me sirven hay que desecharlas esa acción que me pasó esa mala cosa que me vino en la vida pues ya está superada ya no necesito traer esos traumas y corregresivos que les digo yo a mi vida actual no se me va a volver a pasar no va a ser lo mismo no se va a repetir la misma historia no voy a repetir patrones cancelado 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 entonces es un reprograma reiníciate bueno ya te reprogramaste ya todo necesitamos reiniciarnos reiniciarnos en el sentido de que todo va a comenzar de cero todo va a estar nuevo todo va a estar limpio todo va a estar organizado como dice este Yokoi Kenji la disciplina es el resultado de la organización el control y la limpieza y eso aplica no solo en lo material sino también en lo espiritual reiníciate borra toda la basura caché y este ejercicio de reiniciarte la verdad es muy padre hacerlo todos los días porque en el día estamos en contacto con infinidad de personas que vibran en diferentes energías generalmente debes buscar rodearte de personas que estén en energía alta en energía positiva de esas que aunque la vida los está pateando ellos dicen va a pasar yo voy para adelante yo voy con todo yo sé que esto es temporal y te rodeas de personas con tanto positivismo que te contagian que dices oye si tienes razón no esto va a pasar por algo me pasó no sé qué signifique esto en mi vida no sé qué aprendizaje y eso es lo que yo quiero que hagas que te rodees de personas positivas y que te reinicies que te reinicies hoy y no solo hoy sino todos los días recuerda que para los budistas el fin del mundo es todos los días hoy amanece y hoy muere un día y mañana amanece y muere otro día entonces es un ciclo de solo un día todos los días nos podemos reiniciar como dice mi mi hijo pequeño mamá hoy la vida nos da una nueva oportunidad para no enojarnos para limpiar bien la casa para organizar nuestras cosas entonces todos los días yo te sugiero reiniciarte si hay una persona en el día que te topaste que estaba negativa en todo de que no se puede no se puede es más hasta cuando vas a comprar algo no, no se puede no, no lo hay no, no lo va a encontrar en ningún lado no, no existe no, descontinuado no, no hay solución entonces de verdad no se puede bueno te tocó un ser como ese llega a tu casa y así como ahorita con el coronavirus desinfectate de toda esa energía negativa que te rodeó de ese ser humano que te tocó en el camino el día de hoy y dile gracias porque si no te exasperó gracias porque me demostraste y me mostraste que si tengo paciencia que Dios si me dotó de paciencia porque no me desesperé con tus no a todo ¿no? siguiente punto reorganízate cambia tu rutina bueno si yo hoy decido que voy a cambiar pues no solamente voy a cambiar mis pensamientos no solamente voy a cambiar mi forma de vestir no solamente voy a cambiar mi forma de actuar sino que también voy a reorganizar mis actividades ¿sí? voy a reorganizar mi alimentación voy a cambiar esas rutinas ¿sí? voy a buscar un nuevo tipo de comida hoy voy a experimentar en una nueva alimentación hoy se me ocurre probar si soy o no soy de hacer ejercicio en casa bajo un video 15 minutitos no te pido más 15 minutitos de ejercicio en casa hay miles en Facebook y para los que tenemos celular con redes sociales ilimitadas no te aflijas que te van a consumir tus datos porque en Facebook los videos los puedes ver entonces haz algo diferente si te estabas levantando muy tarde ahora levántate muy temprano si estabas viendo cierto tipo de programas de televisión explora nuevos programas si tenías cierta forma de que todos los días a la misma hora en el mismo horario voy al mercado bueno hoy no voy a ir en ese horario hoy voy a intercambiar los horarios hoy voy a lavar la ropa de tal forma hoy voy a lo que hago yo a veces cambio los muebles de la casa de lugar hoy llevo 20 años con el mismo mueble en el mismo espacio en el mismo lugar y con el mismo polvo incluso bueno hoy yo voy a agarrar ese mueble que ya me cayó gordo de verlo ahí todos los días y lo voy a poner en otro lado hoy voy a poner mis cuadros en otro orden hoy voy a organizar mis libros en otro orden mis revistas los niños mis juguetes hoy voy a elegir un espacio específico para meditar si es que no es una de las personas que les gusta hacer meditación o otro otro reorganízate o cambiar tus rutinas es decir ¿saben qué familia? a partir de hoy quiero 30 minutos encerrada en mi cuarto porque voy a tener un encuentro conmigo mismo conmigo misma y no quiero que nadie que nadie me moleste en conclusión en conclusión en este punto número 3 simplemente hoy renace hay un ejercicio muy hermoso para el renacer que es imagínate que estás nuevamente en el vientre de tu madre no importa en la condición en la cual fuiste concebido tú vete al punto hermoso en el cual tú estabas dentro del vientre de tu madre en esa posición fetal donde te sentías protegido seguro y en cierta forma pues amado ve eso en tu cerebro ahorita renace y vuelve a nacer vuelve a sentir esas ansias de llegar al mundo esas ansias de volver a vivir esas ansias de ver la luz ¿sí? vuelve a nacer hoy nace una nueva persona hoy nace un nuevo ser hoy nace un nuevo yo ¿sí? eh hoy hoy tú vas a empezar a presentar la mejor versión de ti ahora un consejo muy importante que yo te voy a dar sobre todo si te conoces y eres de esas personas que dice sí ya salí bien positivo y yo hoy decido que yo hoy voy a cambiar y vas y le cuentas a medio mundo ¿qué creen? hoy escuché un programa padrísimo y decidí que yo hoy voy a cambiar no lo cuentes no lo cuentes y guárdatelo para ti porque si llegas a recaer entonces hay personas que solo se dedican a eso a decir ¿no que ibas a cambiar? ¿no que ya ibas a ser diferente? ¿no que ya no ibas a dramatizar? ¿no que ya no ibas a andar de chillón de chillona por todos lados? ¿no que ya no te ibas a quejar? y mira otra vez lo mismo bueno no mejor no lo cuentes no hay mejor la única persona que debe de saber que tú decidiste hoy cambiar eres tú como dice la canción cree en ti creo en mí creo en mí y si yo me dije a mí mismo que yo hoy voy a cambiar que yo hoy voy a renacer que yo hoy voy a ser diferente mi mundo mi entorno mi ser mi espíritu mi alma mi corazón mi vida es para ti por eso te decía la importancia del espejo porque ese ejercicio es muy interesante o sea yo de verdad me paro en las mañanas cuando me voy a preparar para hacer mis rutinas de ejercicio y me digo soy hermosa soy bella soy linda bueno pues ya para cerrar nuestro programa vamos a a concluir con una frase que dice yo decido vivir en paz que es una canción que te voy a dejar escuchando y vamos a grabarnos transformarme para transformar el mundo vamos a aprender a convivir ahora parte en este en esta transformación con el resto y tú vas a repetir de estas frases yo soy paz yo soy amor yo soy luz yo soy energía yo soy humilde un decreto que vamos a dejar para el día de hoy y después platicaremos sobre qué es decretar es abundancia yo decreto abundancia salud amor prosperidad éxito superación paz luz protección alegría bienestar cierro ciclos cierro karma cierro el pasado pues este fue nuestro programa del día de hoy espero que les haya gustado los invito a vernos más tarde en nuestras redes sociales con el video a que nos escriban a radiosuperacioncmc arroba chimpén punto com para sus comentarios esperamos sus opiniones sobre qué les pareció nuestro programa y les dejamos también nuestros teléfonos en cabina 951-688-6981 y los seguimos invitando a escuchar todos nuestros programas en la página web en vivo en www.radiosuperacioncmc.com se despide de ustedes su amiga Edith Vega besos Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó www.radiosuperacioncmc.com www.radiosuperacioncmc.com